Recientemente está concluyendo el Festival de Cine Hecho en RD de Fine Arts, en el que se presenta contenido exclusivamente realizado por dominicanos, entre los cuales tuvimos la oportunidad de ver varios documentales, sobre todo uno que nos llamó mucho la atención, dirigido por un muchacho llamado Oliver Olivo. El documental se llama Yaque, en referencia al río Yaque del Norte, que es el río más importante de la República Dominicana. Este muchacho hace un recorrido desde el origen del río, en la montaña, donde comienza el chorrito que genera ese río, hasta donde el río desemboca en el mar. Lo importante de este documental, independientemente de la sensibilidad con la que está realizada, es el enfoque que él le da. El documental es sobre el río Yaque del Norte, pero lo que él hace es que mientras él va recorriendo en diferentes localidades que se va encontrando con el río, él va entrevistando a las personas que viven a la vera del río, como decimos aquí. Y cómo esas personas ven la vida, cómo se desenvuelven, cuál es su relación con el río, cómo es el sistema de vida de cada población que está a la orilla de ese río, a través de todo su recorrido. Creo que ese trabajo tiene una importancia vital en los documentales dominicanos, porque retrata una vida que probablemente el dominicano de hoy ya ha olvidado, porque estamos demasiado concentrados en lo que vemos en YouTube, el corredero, los pleitos, la atacadera, la farándula. Y ya casi no nos estamos dando cuenta de que hay una sociedad que tiene otro ritmo, que va a otro ritmo, viven en otro universo muy diferente al que vivimos nosotros y existen, sobreviven. Es decir, muy probablemente el estilo de vida que nos implanta el esquema económico no sea necesariamente el único a través del cual el ser humano puede sobrevivir, porque esa gente existe, están ahí y no les hace falta nada. Sí, yo creo que ya que es un trabajo excepcional, me parece un trabajo conmovedor, y como dices, la manera que te lo plantea el director Olivo es una radiografía que parte de una geografía, obviamente se encuentra en el objeto del documental, es el río Yaque, sin embargo, yo lo vi como que es una radiografía de nosotros mismos. Cuando los veía a los personajes que tú dices, nos veía a nosotros, pero son gente que están viviendo una vida y nos están dando lecciones de vida a una velocidad diferente. que aquí nosotros pensamos que en esta burbuja, esta metrópolis, que nosotros no hemos pensado que esto es una cosa muy grande, muy rápida, neoyorquina, este caos que no es más que una jungla en la que nosotros vivimos, es que hemos creado nosotros mismos. Entendemos que todo debe de ser así, que todo el mundo vive igual, y no. Y qué bueno, qué bueno que haya gente que encuentre en el silencio y en esas pausas el tiempo para ser gente y valorar las cosas importantes, como se enfatiza la comunidad, como se habla de los padres, como se habla de la figura de autoridad del padre, de la madre, de lo que se siembra, de lo que significa vivir de lo que se aporta del río. La figura del pescador, la personalidad de alguien que pesca, que yo recuerdo que a mi papá le dijeron, ah, usted tiene el mejor hobby, que a mi papá le gusta pescar. Si usted tiene el mejor hobby, un hobby muy contemplativo, el que pesca no tiene prisa, y el que tiene prisa no pesca. Entonces, creo que es un viaje hacia adentro, ya que conmueve, está cinematográficamente hermoso, tiene unos planos que yo decía, quiero esa foto. Sí, yo quiero esa foto, me encantó, juega mucho con lo diferente, apuesta a que el sujeto no necesariamente está donde tú te lo esperas. Hay una cercanía al sujeto estudiado, pero no desde una curiosidad externa. Hay una cercanía en todo el proceso que nos gustaría conversar con el director para conocerlo. Un poquito más, porque ante la euforia, cuando salimos de verlo, José y yo lo interceptamos, y empezamos a hablar con él sin saber que él era el director. Y sí, así es que nosotros hacemos este trabajo, con ese rigor. Y cuando descubrimos que él era el director, pues ahí fue que empezamos a preguntar. Y después le decimos, tenemos que conversar, obviamente. Y él así rápido nos contó que duró un tiempo en el recorrido, y que esas personas no se conocen. Eso fue lo que más nos sorprendió. Eso es importantísimo en el documental, porque está el tema técnico, que aunque es un documental de bajo presupuesto, y se nota no en la carencia, sino que se nota en la sensibilidad y en la creatividad. Porque así es que tú te das cuenta que de bajo presupuesto, cuando hay un esfuerzo, cuando la escasez de presupuesto te obliga a ser creativo. Y eso tú lo ves en el documental. Pero está también ese detalle de cómo la gente que vive alrededor de ese río, sin proponérselo, tienen estilos de vida similares, y tienen filosofías de vida similares. Porque quizá el estilo de vida se lo impone el río, pero la forma de ver la vida, la filosofía de vida que ellos tienen, es muy parecida entre personas que viven a kilómetros y kilómetros de distancia. Pero que están conectadas por ese río, que quizá de alguna forma es un ente vivo. Y logra un muestreo, logra identificar sujetos que nosotros podemos sacar del dominicano, de nuestra esencia. La mujer trabajadora, altamente funcional, el buen hijo, la figura del anciano, esa hermosa metáfora de un relojero en un campo lejísimo. Tú dices, bueno, y para allá, ¿quién necesita del tiempo? Pero él se gana la vida arreglando relojes. Entonces, yo creo que es un trabajo hermoso, que uno tuvo la oportunidad de visibilizarlo, en este tipo de actividades, como lo que es el Festival de Cine de Fine Arts, hecho en RD. Y bueno, que qué pena que no haya tenido ese apoyo mediático, dentro de la maquinaria de publicidad del festival, solo el rigor de carterera, pero el boca a boca que se dio con ese fenómeno de ese documental, ya que era el documental que tú le preguntabas a los habitués, de ese ecosistema que se da en ese festival. Le decían, no, tienen que ver Jackie. ¿Cuál es que hay que ver? Tienen que ver Jackie. Y qué bueno que nos enteramos que va a tener una proyección el 5 de octubre. Así que... Pero eso es ya oficialmente en salas. Sí, el 5 de octubre me enteré que va a estar en salas. Está producido por Nicole Quiñones, que también trabajó en Boca Chica, un proyecto que ha cosechado muchos éxitos a nivel de captación de producción internacional. O sea que creo que es un proyecto que hay que verlo. Sí, a mí me parece que el documental va a llegar, le va a llegar al corazón a la gente, porque sin esa parafernalia que tú dices de publicidad, porque recuerdo que lo vimos en una sala llena. Sí. La sala estaba llena. Sí, sí. Y los mismos realizadores nos decían que fue algo inesperado, que simplemente la gente te decía, ve a ver ese, ve a ver ese, ve a ver ese, y así se llenó la sala. Es decir, a diferencia de otro que quizás se llena, porque es una persona reconocida y llamó mil gente para que lo vean. Tú ves. Este no, este fue algo... El boca a boca. Algo genuino. Un fenómeno, un fenómeno que lo lleva a la calidad, que mueve, y que conmueve, y que a la gente que sale de ahí, lo que quiere es que el otro también pase por esa experiencia. Es como un abrazo, ya que es como un abrazo, como volver a sentirnos gente, y salirnos un poco de esta sensación pesimista que pesa tanto de ser dominicano entaponado, ¿no? Y en esta maldita política que tiene unos hartos. Reconocer. Pero bueno, ya que Oliver Olivo, anoten ese nombre, señores, 5 de octubre va a estar en cines, no se lo pierdan. Reconocer que tiene un trabajo de edición excelente de Juan Josit. Claro que sí. Que es... Yo iba a decir, se está convirtiendo, pero yo creo que ya él es el editor más sensible que tenemos en nuestro panorama. Y según hemos... Según nos enteramos, él participa de lleno en la... Se involucra. En la producción. Él se involucra. Se involucra. Y no solamente que el director diga, ponme esto así, sino que él le dice, no, no. Si lo hacemos de esta manera, te puedes resultar mejor. Y efectivamente, se logran muchos mejores trabajos a través de la sugerencia de él. Lo cual, no dudo que haya sido así en este documental. Porque una de las principales... De las principales fortalezas que tiene es el flujo de la edición. Que eso lo da la edición. Y que... Sí. Tiene una trayectoria, ¿no? Que me parece súper interesante. Claro, fuera de ese genio y maestro Israel Cárdenas, ¿no? Que también ha aportado mucho a la cinematografía nacional en ese sentido. Pero creo que el editor queer tiene una sensibilidad distinta, ¿no? Tiene un estilo muy particular. Y le aporta un ritmo en las películas que trabaja. Y creo que esa sensibilidad que tiene es evidente también como aporte de ese ejercicio colaborativo, que es hacer una película. Y que en Jack es su mayor virtud, la verdad que sí. Sí, pues me imagino que tenían horas y horas y horas de metraje. Porque se internaron en las montañas y entrevistaron decenas y decenas de personas. Entonces, tener la habilidad de elegir, de decir, mira, estas son las mejores opciones. Sí, el director nos comentó así brevemente que fue una grabación lineal. O sea, que ellos bastante tiempo que tenían que tener de metraje, me imagino. Pero si Jack, anoten ese nombre por ahí, Oliver Olivo, 5 de octubre, no se lo pierdan. Y por aquí le vamos a estar dando mucho bochincha a eso. Porque es necesario que ese tipo de realizaciones reciban el apoyo. Hemos despedido como tres veces. Exacto. Pero Jack. Tenemos algo más que decir. No, pero Jack. Jack, no se lo pierdan.